El primero está relacionado con la inmunidad que como diputado del Parlamento Centroamericano le cubre o como prerrogativa al diputado del Parlamento Centroamericano, Juan Orlando Hernández Alvarado. Entiendo que todos de conocimiento que la inmunidad para los diputados nacionales ha sido suspendida, pero el señor Juan Orlando Hernández goza de las prerrogativas como diputado del Parlamento Centroamericano en países extranjeros, que está contenido en el Tratado de Viena o el Convenio de Viena. Es así que quien puede levantar esta inmunidad únicamente es la Corte Centroamericana de Justicia y es también la encargada de determinar si existe o no inmunidad. Es así que se ha solicitado tanto al juez natural como a la Corte Suprema de Justicia que haga una consulta prejudicial al órgano encargado, que es la Corte Centroamericana de Justicia, a efecto que determine los alcances de estas inmunidades y prerrogativas. Esto fue declarado sin lugar por parte del juez natural y lo estamos solicitando de nuevo ante la Corte Suprema de Justicia. También estamos solicitando que se analice el contexto del artículo 1 del tratado en relación a la jurisdicción. Esto quiere decir que se determine si al momento de supuestamente ocurrir los hechos nuestros representados se encontraban en el país hondureño. O sea que no hay jurisdicción por parte de los Estados Unidos para exigir su extradición.